Te vas a quedar con las ganas de verme llorando la falta de tu amor Ese gusto no te lo voy a dar, ni a ti ni a nadie Nunca vayas a pensar que es llanto lo que brilla aquí en mis ojos Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Porque no te quedaste por allá, por donde andabas Porque no te pudiste conformar con quien estabas Nunca vayas a pensar que es llanto lo que brilla aquí en mis ojos Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Estoy entrellagado de sentimientos Son gotitas de dolor dere hana ¿Por qué no te quedaste por allá? ¿Por dónde andabas? ¿Por qué no te pudiste conformar? ¿Con quién estabas? Nunca vayas a pensar Que llanto no te brilla aquí en mis ojos Son gotitas de dolor Derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor Derramadas al brindar por tu abandono ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!